¡Suscríbete! ¡Pero vamos a ver! ¿Se escuchó? ¿Puedes llegar? Sí, sigue grabando, yo te vi ¿Quieres que vaya o tú puedes? No, yo puedo Quieres decir, tú puedes morir Ok Chicos, voy a hacer un corte en lo que yo voy con la Michelle Ya llegué ¿Ya están rápido? Ok, ven Michelle Voy a dormir en mi casita Tú duerme en la casa que quieras, menos en la mía Voy a meter aquí las esmeraldas, esto Perdón, perdón, perdón Ya están mis cuatro filetacos Voy por un poco de madera Ok, Michelle ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Ir a dormir? Aparte, quiero ir a una cueva Que si lo ve tú sola ¿Y tú qué? Yo estoy dormida A ver Chicos, en el anterior episodio Ya saben que me encontré muchas cuevas Y esas son las que quiero visitar Michelle, si quieres que yo vayas A ver Ya se vaya cocinando esto No, toma, esto te lo puedes quedar No, toma, esto te lo puedes quedar Ajá Me me das el lustrado A ver Pero vamos a ver, Michelle ¿Qué quieres hacer? Ok, eh, chicos Michelle, ven Te voy a dar comida Ok, ya para lo suyo Voy a ir haciendo patatitas A ver Voy a... No me lo creo No, se me ha cocinado el otro Pues nada, voy a agarrar una madera A ver A ver Michelle, ¿me sigues? No me lo... Felices que me mataste No te maté Te mató un creeper Lo fruto es que lo escuché Lo fruto es que lo escuché ¿Y ya qué tienes que decir? ¿Qué? No sé Yo no te maté Ay, qué feo crasteo Tío, ¿dónde se cambia? No, yo ya sé No, ahí no es No importa Mira, dale, dale Quita eso, dale el... Ahí, interfaz, abajo Abajo, ahí Vamos a ver Si andas volviendo planta, ¿verdad? Sí Tampoco soy tonto Michelle Que lo escuché, Michelle que lo escuché ¿Dónde está, dónde está? Ok, le pego, le pego, eh, le pego, le pego No ¿Hice un crítico? ¡Va a explotar la casa! ¡No! Muerto Qué desconfianza me tienes Ya he pasado Jajaja Pero y esta invasión de Creepers ¿Quieres una puerta? Pues sí, aquí... Toma Ah, queda en la entrada de mi casa ¿Qué pasa? Ah... Ahora... No, aquí no... Oye, Michelle, no... ¿No hay mesas de crafteo o qué? A ver... Michelle, que todavía no quiero hacer ventanas Que no he encontrado arena todavía Ah... Perdón Perdón, necesito Jajaja Ah, no me facilies Ok... Esto... Necesita su propio lugar Aquí Y va Claro... Voy a poner entonces Esto voy a hacer switch ¿Qué estás haciendo? No... No, me lo... Vente, chiquito Escucho esqueleto y zombie Siéntate aquí, siéntate aquí, siéntate aquí Ahí está Listo Voy a... salir Voy por más madera ¡Eh! Mucho más hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Los que... convirtieron Este hombre le salvé ¿Eso cuál es? Ah... Es el de ayer No me lo creo, este... Este... Este tiene que sobrevivir Michelle, este da muchas cosas ¿Ah? Tengo muchas esmeraldas ¿No hay campana? Sí, sí hay campana No sé por qué voy a comer esto Ah, mira... Me dieron un sombrero Ok, Michelle, ¿quieres comida? Ah, entonces recuerdo que... Era lo que te decía Vamos Abuelita ¿Quieres de comer, Isla? Sí, abuelita Eh... Ese es paquete Lo que usted quiera, lo acepto Ok Te voy a calentar el paquete Ajá Ajá Ok, tranquilo, no sé Pues nadie está llenado En serio Ok, mira, Michelle Tengo dos esmeraldas Dejaste aquí tu... Ah, deje aquí tu mapa Ok, salimos a explorar A ver... Un momento, voy a guardar el cuero El cuero lo vamos a necesitar Aunque el salmón también lo voy a guardar Me voy a llevar un poco de pan, comida Ok, a ver... Voy a... Necesito más madera ¿Qué haces, Michelle? ¿Qué haces, Michelle? ¿Qué haces, Michelle? Ángeles, ya con eso tengo madera ¿Qué? Hazte para allá Hazte para allá Anuta, no tiene una... Un balcón Bien, hazte para allá Para que sea bonito De una vez que se... Eh, espate, espate Te dejo un corazón Es una advertencia Toma Toma, 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 toma Eh, voy a poner... Es que es verdad O sea, tanto que me costó Pero por lo menos relléname esto, ¿no? Ahorita Tranquilo No estoy tan rica ¿Tienes madera? No tengo, no tengo Normalmente estamos muy escasos de eso Ok No sé cómo se estará escuchando Y lamento si se escucha mal Pero es que... Eh... Está aquí mi prima y pues... Me hacía la campana Ah, pues es que estamos usando la misma play Así que... Eh... A ver... Ok, listo Entonces... Eh... Tengo... Voy a hacer carbón vegetal Más siete Ocho Más esto Ay, qué rico Y si es que, mira Irme hasta acá Da una molestia, sinceramente Está alguna puerta para acá bajando también Ya, para ayudar A ver Voy a poner doce Voy a dejar que esto se caliente Las patatas ya no voy a cocinar más Ok, pongo cinco y cinco Ok, lo que se va cocinando Se va a hacer de noche Salimos, Michelle, de noche No hay constelión en mi casa No se ve, es feo ¡Suscríbete! ¡Ya deja esto como está! ¡Miche muévete! ¡Es bien así, está bien! ¡Se ve bonito! ¡Ah! ¡Me va a ver bonito nada! ¡Y me mataste otra vez! Es que se me pusiste en medio A ver Vamos a entrar aquí No, eso se ve feo porque se va a meter una pasada ¡Miche, mejor tú pones a tu casa mejor! ¡Miche! 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 Ya ve a dormir ¡Miche! ¡Miche!* ¡Miche! Ya ve voy a dormir cuando encuentre mi carne ¿Cómo que tu carne? Sí, perdí todo... Te acuerdf... Acuerdas que me mataste, ¿verdad? toma a la cadenza que tengo también te voy a dar más de lo que tenía y tenía tres pico muerto y tengo dos huesitos voy a ver si puedo tomar el lobo ven te voy a dar carne por favor dime que ahora si me quiere por favor no me quiere todavía cuántos más necesitas ven detrás me falta un pico y que más no me has arruzado y tengo uno nuevo no no ese era el único que tenía hombre no malo y no es la pena yo lo quiero yo lo quiero no estás ahí estás muy lejos michelle tengo otro creeper ay 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 tengo el hilo no lo tengo que es esto me llegaron los bloques cuando spamean ahora están spawneando hombre hola amigo ahorita vamos Primero puedo pegar, ahora Voy A ver, si querés hacemos un corne Sí, vamos a la casa A ver chicos, vamos a hacer un corte porque es que Ni ella ni yo hemos comido, así que Tras de tener Minecraft, sí, pero en la vida real Hasta los huesos estamos Ah, Michelle Es que esto ¿Cómo? ¿Tú qué? Este tiene Me mata Uf, 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 Michelle Me perdí No me olvides, no me olvides ¿En serio dónde estás? Me perdí Uf, si he tenido algo encantado, casi muero Si te mire como pasabas Vamos a la casa para ir a comer En la vida de Minecraft o en la vida real Real Apuente, 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 corre ¿Dónde estás? ¿Pero cómo? ¡Pero vamos a ver, Michelle! Michelle, Michelle te va a empezar a dar un creeper Corre No, no, pero ya mismo estoy acercando Trajiste un zombie, ¿verdad? Pero vamos a agreguerle ya porque se puede dormir ¿Cuándo yo me voy a comer? No, 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 no Bueno, chicos, espero que les haya... Bueno, todavía no voy a tener Chicos, voy a hacer un corte Y ahorita venimos, chicos Ahorita Bueno, chicos Nos vemos Y ahorita volvemos Y hemos vuelto, chicos Y es aquí en mi casita Y la Michelle ya está no sé dónde Y, chicos Ya me hice un horno normal Y este aquí está bien A ver, también Eh, para el horno Es avanzado Necesitamos Hierro Eh, la piedra esta rara La rara La piedra quemada esa, la piedra lista El, el horno Y hierro Michelle, son dos bloques de hierro ¿Me lo puedes confirmar? ¿Y ya me lo puedes confirmar? ¿De qué hablas? Dale al... ¿Te acuerdas que pusiste la configuración clásica? Sí Bueno, nada, como estaba antes Para, para... A ver si estoy bien ¿Qué? Quítate la configuración clásica ¿Por qué? Nada más va a ser por un momento Quiero ver si estoy bien De cómo se hace El ando ese avanzado No A lo, Hugo Michelle, no manches Es por ahorrar tiempo, Michelle Mi clásico no fue este tuyo Ya sé que tiene Yo también lo tengo en clásico No, tú cambias Chicos, voy a hacer un corte Chicos, voy a hacer un corte Ok, chicos Hemos vuelto Michelle Ahora sí ¿Estás lista? ¿Para qué? Para ir a la cueva Ah, qué interesante Me manda a volar, ¿sabes? Ya tengo... Tengo 17 de carbón vegetal Voy a agarrar un poco de madera Para hacer palos Ahora simplemente hago esto Hago esto Tengo paro ya Pongo estos acá Y pongo Estos aquí Ok, Michelle Vamos De hecho, me voy a quitar el mapa Porque ni siquiera lo uso Preferiría hacer unos escudos Michelle, ¿y la cueva que había aquí? La tapé No, no, acá Está acá Ven Esta es la tapa Pasa escaleras para allá Mira, aquí está Bueno, aquí está Hasta aquí se acabó Ven, ahí está Joder ¿Qué haces? Está haciendo unas peleas ¿Quieres dejar esto de lado ya? Voy a ir bajando, ¿eh? Voy a ir bajando poco a poco Ok, voy contigo ¿Dónde estás? Aquí va, bajito Escucho un esqueleto acá Al día no salen Te voy a poner puertas aquí ¿Para qué? Para que no se metan en la cueva los Sí se meten, ¿sabes? No se diga más que pueden abrir las puertas Ay, qué mencha son En qué altura vamos Puedo usar el mapa a ver Seguramente aquí me sale Ok Voy a bajar un poquito más Michelle, ¿me puedes hacer otro pico de piedra que estás tú arriba? ¿Qué, qué? Sí, me puedes hacer un pico de piedra Y se puede extraer un poco más de madera Yo ya bajé Si estás arriba, Michelle Te estoy viendo ahorita mismo tu pantalla Mira pantallas Como me dices que estás arriba Pues voy a ver si es cierto Ya rompería el pico Y no quiero gastarme el de hierro ¿Tienes otro? No, ya no tengo más Ya no tengo más Y ni siquiera tengo madera ¿Tú crees que voy a tener maria? Ya se me rompió Pues nada, a gastar el pico El pico que me costó es esmeraldas ¿El agua es contigo? Ah, no sé Es que me chocó ¡Carbón! Escucho también a la mujer agua Voy a ver Voy a minar Creo que el agua es conmigo Yo también quiero eso Escucho un zombie Es que como se nos escucha los dos la vez Yo creo que es contigo Porque ya me acerqué más contigo y pues Sí, aquí están ¡Hombre, amigos! Ok, voy a divertir ¿Alguien quiere tener una fiesta conmigo? ¿Sabe que es el agua? Escucho un zombie No lo veo, ¿o qué? No, no Ah, carbón ¿Dónde está el zombie? Nada Nada más uno Uno de Trenadera, por favor Necesitamos para el horno ¿Puedes ir por madera? Venga, 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 venga Agarra bastante madera, por favor Escucho un gato ¿Estás en mi casa, verdad? Oh, te llevas Esto es mi Ok Mi asa Todo es bien Haz otra ya Necesito bloques Ahora, yo también me voy a ocupar ¡Hombre! No, no, pero se me va a destruir La espada Y listo El granito Ok, voy a pasar un poco del carbón ¡Hombre! ¿Vale! ¡Hombre! Estudiante ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Dónde estoy? Cierro Dame esto Ay, ya iniciamos Ya iniciamos, ya iniciamos con los arqueros de arte encantado No, déjame curo Es que, bueno, bueno, bueno No quiero pasar, ¿verdad? Dale, 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 dale Todavía. No me lo creo, no me lo creo, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Cúrate, cúrate. Mira cómo vas tú. Él no me deja nada. Tú no vengas, tú no vengas. ¡No te he hecho nada! ¡No te he hecho nada! Toma. Yo estoy dando comida encima. ¡Qué vengativa! ¿Era aquí o ahora aquí? Uno de dos. Creo que lleva esto acá. Y me quedo aquí. Ok. Y chicos, ya tengo un escudo. Vamos ahí. A ver, me lo voy a equipar. El escudito que tengo. Voy a dar más hierro. Una pecherita. Michelle, ¿crees que te da hierro? Yo tengo. Ok. Voy a usar eso acá. Eso acá. Eso acá. Eso acá. Boticas. A ver. Sí. Voy a agarrar. Voy a hacer otro horno. Voy a agarrar. Voy a hacerme otro horno. Para que eso vaya más rápido. Me dice seis. No me lo creo. Voy a agarrar. Lo que se pone acá. Vamos a agarrar. Vean. Vean. En su donde estoy aquí. Vean. 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 Dice que esto se vaya haciendo. Vean. 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 acá ¿qué pasó? a mitad y eso se pone acá eso se pone acá y pongo esto ok así me puedo ir más rápido chicos y ya que me hice hornos de más voy a meter esto voy a agarrar uno como siete quién sabe ya que esto se va porque Río no me deja ahora es que todavía me acostumbrado diciendo que ya está difícil ya está pues difícil así que aunque son tres de piedra ok ahora pongo estos supuestamente tiene que ser la piedra lisa por favor dime que no me estoy equivocando aquí está la piedra bueno piedra suave bueno como tú quieras me voy a agarrar un horno salud gracias ay 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 colmó aunque voy a agarrar no sé si esto se lo voy a poner acá ok ahora si no si no me equivoco era esto aquí el hierro se hacía acá y el horno aquí ok y chicos pongo aquí esto me quedo con esto me quedo con esto 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 y esto me lo llevo esto esto y trece me los llevo uy trece ok y ahora pongo todo acá son quince son quince no pues miren como va de rápido eso ya ok entonces me voy a hacer la armadura que me quede me hizo un casco me queda pantalón unas botas ya tengo a ver que es lo que necesito ok pantalón y casco pues bastante simple espérate aquí ok y ahora piun 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 listo y ya tengo chicos full iron y me dan un trofeo el hombre de hierro pues soy iron man ok ya tengo 41 de hierro michelle quieres que te haga algo con el horno este que acabo de hacer donde estas vas de más para frente desde tanto tiempo haciéndolo vas a ver el video cuando lo subas no me lo creo es en serio si es la trampa para monstruo me dice va enfrente y yo que va a estar va a estar por a por enfrente más allá y no hagas camino yo ya tengo camino no pero para llegar a a mi horno es en serio es en serio que es eso pero au ahora como pegan mueres tengo escudo eh y me pega padre me vas a matar ni te hayas pegado sabes tú fui de la que me pegó calmada eh calmada ok chicos me llevo mi horno y ya estamos listos vámonos me llevo mi horno vámonos ¿dónde estás? no lees está no lees está Nuevos, claro, si estamos en la misma ¿Qué hago? Ok, pues nada A buscar donde regreses Y a la subida Eso creo que aquí Dale No me lo Uff Ah, que me he ¿Pero escucha mi video? Se está escuchando todo el aire Se escucha todavía ¿Pion? También Se escucha mucho Ay, que guafi Dale Apúrale, Michelle Mira, Michelle Este es un salto imposible No, si es todo posible Pero Si logras hacer Este salto Y sobrevivir Eres más pro que yo Ojo, ojo Ojo, ojo Dale, Michelle Me ando cargando Ya dale, así Ya dale, así Michelle, ya dale Ojo, ojo, viene Viene, viene Viene Ey, no No me morí ¿Qué dices? No me lo creí ¿Y por qué tú no lo haces, sabes? Agarre, mira No creo Mira, lo hago, eh Lo hago Mira, deja Subo ¿Qué haces? Escuché ¿Qué haces? Mira Me mataste No, esto Allá abajo Son mis cosas Ok ¿Es de noche? Sí Ok Me intentaste trollear No me lo creo Mi pico está totalmente destruido El de hierro Pobrecito Bueno, ya tengo más hierro Así que Ok Te voy a enseñar la salida Ok Ok, te veo Te veo el nombre Y aquí viene bajando Bajando Está bien complicado, ok Ahí está ¿Ya me perdiste? Está aquí Pero en unos momentos Se lo perdí Me quedé sin comida ya Ahora A chopar ¿Dónde estoy? Ay, yo también me caí Esto me está mareando Esto me está mareando un montón Este Como hiciste en los hoyos Yo tenía que hacer La de Ay, aquí no es Ay, aquí no es Joder, me estoy mareando Ok Ok Ya llegamos Es de noche Ya escucho zombies Eh Oh, me asusté Qué bueno que tenemos a mi gato aquí Michelle Vamos Ok Ok Mira Voy a reparar un poco Mi pico Ah, que no es Como el de este No Tengo que poner un pico De verdad Así no creo que se cubre ¿Verdad? No Así no funciona Fona Yo sigo diciendo Que Que esa cosa Es una tontería Porque también La puedo abrir Del inventario Pero bueno Tapaste las salidas No No, no, no tapé A ver ¿Tengo huesos? No ¿Cuánto hierro tienes? Quince Ahorita te doy yo Para que te hagas armadura Ok Y yo ya tengo Esto Chicos Va el siguiente capítulo Voy a hacer mi casa Allá No sé qué haces Vale Estoy aquí En la fogata Y bueno Vale Aquí es como De cocinarse Esto Voy a pegar El golem de hierro Que Quiero que me persiga ¿Qué pasa señor? ¿Cómo no hace su vida? ¿Cómo? A ver señor ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¿Y tu perro? ¿Dónde está? Ahí está Eh, eh No te metas con él No 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 quiso Vamos Eh, eh Vamos Eh No Michelle No Michelle 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 Dale mis cosas Las todas las manzanas son mías Y ese mapa Yo no tenía una manzana Ese es el mío El tuyo se quedó en el cofre ¿Qué cofre? El de mi casa Yo no Yo no lo puse en tu Ese es mi mapa ¿Usaste mi mapa? No Mira, ven Me faltan más Más cosas Mira Sheka 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 Me falta toda mi tierra Tenía más Ah, tengo 57 Mira, aquí está tu mapa Mapa vacío Ah Lo hace con un pico, ¿sabes? Si no me ha hecho ella A ver, ¿tú qué me vendes? Pan Sí, ese pan pone un heraldo bueno Eh, ha salido el herrero El herrero sigue vivo Toma, Michelle Dame toda la tierra que tenga Ok Michelle Terminó ya el video Como quisiera Bueno, yo espero que les haya gustado el video de hoy Soy SuperDin2.0 Y bueno Bueno, chicos Nos vemos Hasta la siguiente ¿Algo que decir Michelle? Tonto Que lindo Bueno, chicos Ahorita voy a seguir grabando Después de esta continuación Va a venirse del siguiente video Así que bueno Adiós